Estamos en la plaza de Arma de Piura, ahorita acaba de iniciar una lluvia con viento. Estamos en el día domingo, en plena lluvia, acaba de iniciar una lluvia en el centro de Piura, con viento. Estamos en la plaza, la gente corre, es increíble. Estamos aquí en plena plaza de Arma de Piura, en plena lluvia, con viento. ¡Gracias! 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 ¡ transcriptómico! Lluvia con viento. Gracias por ver el video.